Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marbella y hoy les voy a estar enseñando unas compras que hice en estos días para la decoración de mi casa. Así que vamos a comenzar con la tienda de Ross. En Ross ya saben que hay una variedad increíble y súper económica. Así que vamos a comenzar con esta tienda de Ross. En la tienda de Ross compré estos organizadores de zapatos. Me costaron $6.99. Compré dos, no son del mismo color, pero bueno, no me quedó de otra que comprarlos así. También compré dos toallas, una azul y una blanca. Me costaron $6.99 cada una. Tengo mi cajita de Kleenex aquí porque traigo muchas alergias. También en la tienda de Ross compré este que me costó $7.99. $7.99. Esto no es para la decoración de mi casa, pero me compré estos zapatos que costaron $14.99. Están muy bonitos y me gustaron, así que dije, me los llevo. También en la tienda de Ross compré este jarrón que me gustó y estaba muy, muy barato. $6.99. $6.99. Miren qué bonito. Ok, este lo pongo por acá. Y ahora vamos en Burlington. En Burlington compré solamente un cuadro. Este cuadro compré en Burlington. Me costó $5.99 para las llaves. Está muy bonito. Dice, a house is not a home without a dog. Así que compré este para las llaves. ¿Qué más compré en Burlington? Creo que fue todo en Burlington. En la tienda del dólar compré... Ah, esto lo compré en Burlington. Es para que... Son unos sobrecitos como de arena. Son de lavender. Para que huela a la casa. Eso fue en Burlington. Y en la tienda del dólar compré estos que los quiero para mi baño. No sé cómo lo voy a arreglar, pero compré tres de estos en el Dollar Tree. Porque luego digo en la tienda del dólar, pero hay muchas tiendas del dólar. Así que esto fue en el Dollar Tree. Y también compré esta pequeña toallita en el Dollar Tree también. También compré en Homewoods. En Homewoods compré este florero. Este macetero, florero, me gustó mucho. Este me costó $16.99. Es un estilo farmhouse, ya que yo quiero más o menos decorar mi casa al estilo farmhouse. Así que compré esto. Está muy bonito. Por acá tiene lámina y esto pues es madera así como tallada. Y negro pongo acá. También compré en Homewoods. Compré este. Está hermoso. Este me costó $19.99. Está muy bonita. $19.99. ¿Y qué más compré? Ah, compré algo más. Estas las compré en Michaels. Estas las compré en Michaels. Son algodones. No sé cómo se le llamen, pero me gustan mucho cómo se ven. Así que me traje tres ramitas de estas. Estas estaban en $7, pero menos el 40%. Así que me salieron como en $3.50. No recuerdo muy bien cada una. Estas las compré en Michaels. Se me estaba olvidando que también en los compré... Este. Esta es para lo que es las cartas que me llegan por correo. Este lo compré. También es el estilo Farmhouse. Y me costó $10.99. $10.99. ¿Qué más se me está escapando por acá? Miren. Tenía otra bolsa de Ross. Estas calcetas se las compré a Mateo. Estas camisitas se las compré también a Mateo. Me costaron $3.99. $6.99. Esta me costó $6.99. Y esta me costó $3.99. Así que... Esto más me falta. Ah, y por supuesto... No me faltaron los chocolates. Dios mío. Estos son mis favoritos. Y de Mateo también. Así que... Esto fue todo. Esto fue todo lo que compré. Me gustó mucho. Muy económico. Así que... Pues es todo por hoy. Muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado este video. Gracias por verme. Espero que le den like. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Chao. De end.